Entonces, recogiendo las palabras del compañero, él hablaba de nuevas formas de uso, de un papel que parece que la administración va a contracorriente de lo que está pasando o reclamando la sociedad civil y de un desajuste entre mucho parque de vivienda vacío, necesidad de vivienda asequible y encima una cantidad importante de desahucios y diarios de personas. Estas, digamos, tres cosas que están pasando a la vez, demanda de vivienda, viviendas vacías y a personas que se le están echando a la calle, es bastante asombroso y diría que único a nivel europeo estas tres cosas a la vez es, digamos, único que esté pasando al mismo tiempo. Entonces, la reflexión política y práctica desde SostraCivic que estamos proponiendo es primero reflexionar por qué hemos llegado hasta aquí. Está claro que soluciones de varitas mágicas o rápidas, no sé si las hay o son difíciles de aplicar, pero sí que podemos desde la sociedad civil, ya sea presionando a la administración, como exponía el compañero, o organizándose en la propia sociedad civil, ofrecer o llevar a la práctica alternativas. Alternativas que no solo busquen satisfacer, que ya es importante, una necesidad propia de un acceso a la vivienda, sino la de coordinarse para una transformación social del modo de acceso a la vivienda. ¿Y por qué estamos en esta situación? Bueno, uno de los motivos, no es el único, es una forma de acceso a la vivienda muy rígida que hemos tenido. Es decir, muy rígida, ¿qué quiero decir? Que el ochenta y pico por ciento del acceso a la vivienda ha sido la propiedad, la compra-venta a través de la hipoteca individual. A ver, que es una forma válida de acceso a la vivienda y que existe en muchos países, pero que sea la única forma de acceso a la vivienda, ha sido un problema desde un punto de vista macroeconómico, en el sentido de endeudamiento de un modelo que no es sostenible económicamente. Ha sido un problema microeconómico en el sentido de familias endeudadas que están perdiendo la vivienda y, por tanto, un trastorno social muy importante. Y la pequeña y mediana empresa tampoco tiene falsidad crédito para otras actividades debido a que un modelo, básicamente, de entender la vivienda como un bien especulativo de acumulación de acumulación de capital por parte de unos pocos actores, ha significado que este endeudamiento, sobreendeudamiento no soportado a la población, haya agotado el crédito para otras actividades, digamos, que no son la vivienda, ¿no? Es decir, actividades industriales, comercio, que están siendo salpicadas, o decirlo así, de un modelo de acceso a la vivienda basado solo en la propiedad individual y la hipoteca individual, ¿no? Claro, y ves otras realidades de países más ricos que aquí, que el acceso a la vivienda no es tan rígido, es decir, está más adaptado a la realidad de cada grupo social, ¿no? Es decir, hay porcentajes de alquiler o cesión de uso en torno al 40, 50, 60% y la tenencia, la propiedad, como forma, pues al menos depende, está entre el 30 y el 60%, depende de los países, ¿no? Entonces, esta argidez, poca flexibilidad, poca innovación en los modelos de acceso a la vivienda, pues es un problema, incluso se pierde el potencial que tiene la vivienda, ¿no? Porque la vivienda es algo que fija, ¿no? O es algo que transforma el urbanismo, el barrio, el modo de vivir de una manera muy importante, ¿no? Por tanto, tiene un potencial a otros niveles de relación con espacios comunes dentro de la vivienda, de relación de espacios con el barrio abiertos, de gestión de energía, etc. Es un, digamos, si quiero decirle, un nodo muy importante, ¿no?, de un sistema que tiene un gran punto de potencial de transformación, ¿no? Por tanto, lo que SostraCivic va a plantear explicar un poco hoy es modelos intermedios de acceso a la vivienda y su consecuencia política y de transformación social que tiene el hecho de cómo accedemos y cómo gestionamos la vivienda, ¿no? Y cómo esto no solo se puede organizar y se debe organizar desde lo público entendido como, más que público, de lo institucional o administrativo, ¿no? Que es un ámbito de todos y, por tanto, que tiene que actuar, sino también cómo se organiza desde la propia sociedad, ¿no? Es decir, desde... y las cooperativas son una forma de hacerlo, de hacer ello. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, y sobre todo aquí en nuestro entorno, lo público cambia mucho. Es decir, cambia mucho a... ahora en algún momento se hacen viviendas de alquiler y luego se venden todas, ¿no? Y entonces, lo público que tiene una gran capacidad de administración, que tiene una gran capacidad de actuación, yo pienso que no tenemos que esperar, sí que reclamar, pero también debe organizarse desde la propia sociedad, hacer modelos alternativos prácticos y viables, ¿no? Lo digo porque el acceso de vivienda asequible y permanente, por ejemplo, en Dinamarca, es... modelos como el que explicaré ahora, tienen un espacio, dile, de social o de mercado, como queríamos llamar, de un 30% de la demanda, ¿no? Es decir, un 30% del parque de vivienda de Copenhague Capital es de modelos de uso, ¿no? Por tanto, y organizado por cooperativas, ahí hay 500 sostras cívics, por decirlo así. Por tanto, tiene una gran capacidad de influencia social y de transformación que no solo pide la administración, sino que pide, actúa y tiene más capacidad de presión para realizar cosas. Y es un actor que funciona independientemente del partido político que esté en el gobierno. Está funcionando por sí solo. Llevan 90 años, no 90 y pico, ¿no? Llevan cierta ventaja. Pero hay que decir que son modelos que, construidos desde la propia sociedad, están garantizando modelos con una transvinculación, unas consecuencias políticas importantes, desde la propia sociedad. O en Alemania tenemos más de dos millones de viviendas con estos modelos, ¿no? También en Uruguay, en Canadá, en el norte de Italia, en Noruega, Suecia, en Holanda. ¿Y qué son estos modelos intermedios? Son modelos intermedios que se sitúan entre el alquiler y la propiedad, ¿no? Se sitúan entre, como decía el compañero, decir, bueno, el tema de la vivienda como algo fijo para toda la vida, como un bien de inversión que siempre sube el precio y es un gran negocio, pues es algo que cada vez va siendo menos así. Es decir, la movilidad laboral existe y existirá más, la vivienda como un bien de inversión especulativo, pues no es tan así ya, en gran parte, en otras partes sí, pero, digamos, no actualmente, nosotros conocimos estudios cuando empezamos y ahora la percepción de que tener una vivienda, no una, sino dos, era un gran chollo, ¿no?, porque podías vender la otra y una gran inversión, la percepción de hoy ya no es tan así. Es decir, ahora incluso es una carga, una carga o un problema, tanto por la movilidad laboral, tanto por el tema de venderla, de endeudamiento, etc., 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 ¿no? Entonces, en estos momentos, nosotros lo que estamos proponiendo y llevando a la práctica es modelos de uso de la vivienda, entender la vivienda como un bien de uso, ¿no? O dicho, el concepto de pagar por usar, ¿no? Es decir, el concepto de que tú puedes estar en una vivienda todo el tiempo que tú quieras y ese todo el tiempo que tú quieras, puede decir, un año o toda la vida, o transmitirlo a familiares de primer grado, pero para que esto sea así, no es necesariamente la compra-venta o la propiedad la única forma de conseguirlo. Pueden haber otras formas de conseguir ese concepto de tenencia o de posesión, pero sin que pasen por la compra-venta o la propiedad o la hipoteca individual, ¿no? Entonces, que no dejan de ser estos modelos, que ahora explicaré un poquito, no dejan de ser una opción más. Es decir, nosotros pensamos que, bueno, evidentemente, uno puede querer comprarse una vivienda y tener ese dinero y hacerlo, y pues muy bien, ¿no? O ir de alquiler, pues muy bien, ¿no? Pero tienen que haber, al alcance de la población, otros modelos de acceso a la vivienda, ¿no? De acceso y de gestión a la vivienda. ¿Y en qué cosa existen estos modelos? Pues básicamente, consisten en un derecho de uso de la vivienda. ¿Qué quiere decir? En el caso de SostraCivic, que es una cooperativa de usuarios de vivienda, esta cooperativa lo que hace es buscar patrimonio en desuso. ¿No? Buscar patrimonio en desuso. ¿Qué quiere decir buscar patrimonio en desuso? Pues desde edificios en el barrio central o en el barrio antiguo, o edificios por acabar, tanto de promotores privados como de banca, o solares o edificios de administración pública, o pisos individuales, o incluso caseríos en zonas rurales o semiurbanas. Es decir, patrimonio en desuso que, delante de la necesidad de vivienda, tienen que aportar una función social, ¿no? Y, evidentemente, como decía el compañero, para que esto sea más viable, mejor que vaya acompañado de políticas, ¿no? De políticas y, por tanto, públicas y administrativas, que podemos entrar, si acaso, más al final, ¿no? Ese patrimonio lo que busca la cooperativa es activarlo, activarlo a través de llegar a acuerdos de tenencia con la propiedad. ¿Y qué quiere decir acuerdos de tenencia? Pues pueden ser acuerdos, en algún caso, de una compra-venta de este edificio, en algún caso, una cesión de uso, en algún caso, un derecho de superficie con opción a compra, en algún caso, un fideicomiso. Es decir, muchas opciones que no pasan solo por la compra de ese patrimonio, sino a una forma que se adapta a la realidad de cada uno de los casos, luego veremos unos ejemplos, para que ese patrimonio no esté 15 o 20 años más vacío y en mal estado, sino que cumpla esa función social con beneficio para todos. Es decir, incluso para la propia propiedad, si se le convence, y para los ciudadanos y para la administración, ¿no? Y ese edificio, que es de tenencia colectiva de la cooperativa, ¿no? Entonces aquí la cooperativa lo que busca es esa propiedad en caso de comprarlo, o ese derecho de superficie, o esa cesión, o esa concesión administrativa, es de tenencia colectiva de la cooperativa. Y las personas que lo usan, los usuarios, las personas socias, lo que tienen es un derecho de uso indefinido, transmisible a familiares de primer grado, a través de una entrada inicial retornable y una cuota mensual periódica. Bueno, básicamente es, si más claro o más corto, es decir, esto es mío y entonces yo lo uso. No lo puedo vender porque en realidad la cooperativa no es mío, lo puedo transmitir a familiares de primer grado, puedo estar todo el tiempo que quiera. Bueno, es un concepto de vivienda como bien de uso, ¿no? Como posesión sin ser necesariamente propiedad, ¿no? Sino un uso de esa vivienda, ¿no? Claro, este concepto tiene bastantes, cuando se lleva a la práctica, y si se lleva a la práctica de una manera más a escala, más replicable y escalable, pues tiene consecuencias bastante importantes, ¿no? Desde un punto de vista es que se normaliza un acceso alternativo al alquiler y a la propiedad, se ve la vivienda como un bien de uso, es decir, el concepto, por ejemplo, de car sharing, ¿no? De coche que pagas por usarlo, o de, bueno, en Barcelona, del bici, ¿no? De la bicicleta. Es decir, cada vez, incluso, en las ciudades, cada vez se percibe, o al menos en Barcelona, se percibe que cada vez tener un coche de propiedad es un dolor de cabeza, ¿no? Un mal de caja, que decías, ¿no? Es decir, porque donde lo aparco, cada vez me cuesta mantenerlo, a mes ahora, si está viejo, ya me lo quieren hacer cambiar, es decir, que cada vez... ¿no? Entonces, la realidad de que hipotecarse toda la vida por una vivienda que ya incluso ni voy a ganar mucho dinero en ella y los hijos normalmente, lo que quieren irse lejos de los padres, ¿no? Bueno, es una forma válida, pero, a lo mejor, no es tan la única solución, no digo que las que sean malas, ¿no? Ni mucho menos, pero hay otras soluciones que pueden ser más viables o más, digamos, ajustables en la realidad actual o incluso a la futura, ¿no? Si acaso, explicaré algunos casos prácticos y luego, si hay preguntas, entraremos más en cómo funciona la cooperativa o ejemplos, ¿no? Mira, esto es Barcelona, esto es el barrio de Sarrea, San Gervasi, que es un barrio caro, que tiene una parte antigua, y esto es un edificio que estaba más de 15 años, digamos, 17, 18 años en vacío, en venta, que lo querían vender por dos millones de euros, no se vendía porque estaba en bastante mal estado, necesitaba una rehabilitación, y a partir de un grupo de socios interesados en buscar, bueno, uno era holandés, los otros eran de aquí, buscaba un espacio de, es una casa en realidad que tiene unos 500, no 400, sino 500 metros útiles y 400 de jardín, que tiene 12 habitaciones, y era un grupo de gente que buscaba, son seis familias, que buscaba un espacio, digamos, tipo cohousing, por decirlo así, de espacios compartidos y espacios individuales. Algunos de ellos habían estado en momentos de su vida ocupando vivienda, eran personas de ingresos medios bajos, alguno en economía en negro, que es bastante normal hoy en día, y el propietario, el propietario era un propietario de Mallorca, que decía yo, si no lo vendo muy caro, y claro, pues le llevaba un poco mal, no la vendo, y que se pudra ahí, ¿no? Y también, un poco, cuando empezamos a conocer, la propiedad había sido ocupada dos veces, el propietario se había gastado 40.000 euros en abogados, y pagaba 365 días de vigilancia y de seguridad, no. Entonces, claro, la vivienda ya empezaba a tener algunas patologías en los tejados, había alguna parte, esta parte de aquí que estaba un poco más degradada, entonces, nosotros de aquí que dijimos, mira, esta vivienda, por más seguridad que tengas, de aquí a unos años se volverá a ocupar, porque es una necesidad que hay, nosotros te estamos planteando que cédanos la vivienda durante un tiempo, nosotros te la rehabilitamos, le damos un uso social, te damos también una compensación económica, y luego ya veremos qué pasa al cabo de un tiempo si la, en este caso, si la vendes, si quieres que la sigamos gestionando nosotros, etc. En este caso, lo que se llegó fue un acuerdo por 15 años de cesión, con cuatro años, no dos aquí, sino cuatro años de carencia, de manera que, a cambio de rehabilitarla, de manera pactada, unas componentes de la vivienda, unas partes de la vivienda, de manera que, hasta el quinto año, no se pagaba nada de la propiedad, a partir del quinto se pagaba un canon anual, y en el año 15, en el 16, si no se renovaba el acuerdo, la propiedad tenía que devolver el 80% de las mejoras que se habían hecho. Entonces, ¿qué buscaba esto? Pues, básicamente, activar un patrimonio que estaba en desuso, en una zona con una gran demanda, hay más casos como este, pero este es el más grande en Barcelona, y darle una función social a la vivienda. Esto se ha hecho sin ninguna ayuda pública. Bueno, ahora estamos tramitando algunas, pero, para aprovecharlas, pero tal como está la economía, no creo que lleguen. Pero, bueno, se ha hecho sin ninguna ayuda pública, se ha activado ese patrimonio, y la propiedad está contenta, ¿no? Es decir, no siempre funciona, es decir, hay muchos casos que no se llega a un acuerdo, pero, bueno, aquí al final, al cabo de seis meses de negociación y doce contratos, pues, se llegó, borradores de contratos, se llegó a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo de activación de este patrimonio con una función social. Y ahora están ahí seis familias viviendo con unas vistas de Barcelona muy bonitas, en el centro, bueno, en la zona, en un barrio bien de San Cuba, ahí de San Cuba, de Barcelona, y muy contentos, ¿no? Y un pequeño huerto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una, y otro tema importante es que esta familia, desde un punto de vista, digamos, además, este proyecto, normalmente, la cooperativa lo que hace es adaptar al proyecto a la realidad del grupo que está interesado. Por ejemplo, este grupo, económicamente, no tenía muchos ingresos, pero sí tenía gran capacidad de trabajo, Tenían capacidad de, uno era carpintero, el padre de uno era paleta, entonces, en este caso, para que los números acabaran de salir a su realidad, se hizo una rehabilitación en la que ellos participaron, ¿no? En la propia rehabilitación. Si no, a ellos los números no les salían, ¿no? Ahí la cooperativa le daba la cobertura legal y técnica que hiciera falta, y se hizo de esta manera, que si no, como comentábamos antes, había un grupo detrás con más capacidad económica que en el fondo estaba deseando que no les salieran a los números para ellos poder, digamos, acceder a la misma vivienda, pero desde un punto de vista más llaves en mano, Es decir, es decir, bueno, la cooperativa te lo rehabilita, o un técnico que tú busques cotejando el presupuesto con la cooperativa, no hace falta que sea un técnico de la cooperativa, pues, es decir, la rehabilita y tú vas a vivir allí como con la llave, ¿no? Que te dan la llave, ¿no? Entonces, un poco adaptarse a la realidad de cada grupo. Y también en el sentido de que estas personas desde un punto de vista individual, muchos no cumplirían una evaluación de riesgos de una entidad financiera para darle un crédito para rehabilitación, o ni siquiera los requisitos de un piso social que piden algunos ayuntamientos, ¿no? En este caso, la cooperativa también es una organización que lo que busca es, digamos, el aval conjunto, la ayuda mutua, es decir, sí que somos económicamente solventes más que separados, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo, este es más rural, pero este es un ejemplo de una capacidad económica un poco más elevada, esto era un antiguo centro de desentrochificación de heroinómanos que tenía una nave, una nave, les llamaban unas celdas de 30 metros cuadrados en forma de L y un cuerpo central de lo que sería una masía, ¿no? Un antiguo caserío. Esto se unió en 60 metros cuadrados y de manera que hay unos espacios individuales de 60 metros cuadrados más un espacio conjunto de la masía donde se hacen, digamos, actividades no solo de espacios habitacionales sino actividades de economía social. Aquí hacen pasta ecológica, se cultivan unos terrenos, se hacen, bueno, toda una serie de actividades. En este caso, fue una compra-venta de propiedad de la cooperativa y derecho de uso. En otro caso, hemos visto que era una cesión, en el caso anterior de una cesión con opción a compra, la opción a compra lo pusimos para que se quedara contento el propietario porque por dos millones nadie lo va a comprar. Entonces, el tema de la... de la... de esto es distinto, ¿no? Aquí, aquí, pues, es un grupo de... una parte del grupo tenía una capacidad económica mayor, era un profesor, un investigador del CSIC, bueno, un tipo de profesión con una capacidad económica media-alta, digamos, hoy en día y un trabajo más o menos regular, pero también, aquí también había colectivos de los que, por llamarlos de una manera, colectivos de riesgo de exclusión, aunque ahora de riesgo de exclusión es el 60 o 70% de la población, ¿no? Pero, en el sentido de, por ejemplo, de colectivos de que de manera de que manera separada tampoco podían conseguir un acceso permanente y asequible a la vivienda. Incluso aquí hay un espacio que lo tienen reservado, estoy copiando algunos modelos italianos, de un espacio siempre rotacional para personas en situación muy de emergencia, ¿no? Que la propia, digamos, grupo lo gestiona como parte de su forma de vida, ¿no? Digamos. Y, por ejemplo, este sería un ejemplo más más urbano. Bueno, esto es una población en la que se tenía previsto construir ocho viviendas nuevas y, bueno, se tenía que construir ocho viviendas nuevas en la que el ayuntamiento tenía que poner parte del dinero, ¿no? Creo que un 35% del capital para hacer estas viviendas. La otra lo ponía la diputación. Claro, aquí nosotros estuvimos haciendo el plan local de vivienda y vimos que había 31 viviendas vacías en el centro histórico, ¿no? 31 viviendas vacías en un centro histórico que es bastante majo y, bueno, hombre, entonces planteamos oye, a ver por qué si no en vez de construir ocho viviendas nuevas y pagar un 35% de eso, ¿por qué no intentamos activar algunas de las que están vacías y no pagamos nada? ¿no? Y ese 35% lo dedicamos a otras cosas. Que esto llamado, visto desde un punto más macro, podía traducirse por qué países como Noruega, Suecia o estas que he dicho antes dicen, no, vamos a activar a un entidad colaborativa, social, no especulativa, con un modelo claramente no especulativo, ¿no? Para hacer viviendas de compra-venta en cooperativa o en fundación o lo que quieras, ¿no? Porque no vamos a activar un sector que por él mismo sea capaz de generar vivienda con el tiempo, a lo mejor ayudándolo al principio para que el gasto público no vaya a esto, sino a educación e investigación, ¿no? Que es como también Noruega tenía un problema de colocación de deuda hace unos 15 años como aquí y que dijeron, no, no, vamos a invertir en investigación e innovación, ¿no? Y no vamos a gastar en otras cosas que luego nos repercuten a por qué dónde está la vivienda social y en el País Vasco aún, digo aún en relación al resto, ¿no? Es decir, después de 35 años de política entre comillas de vivienda hay un 1 y pico por ciento de vivienda social a nivel estatal si queremos decir. Claro, de aquí 35 años más si seguimos así pues a lo mejor habrá un 2 o un 0,75 depende entonces hay que hay que buscar otras maneras también, ¿no? Entonces aquí lo que se hizo el primero es vale, muy bien 31 viviendas vacías pero ¿y qué? Es decir, ¿de quién son? ¿Dónde están? ¿En qué estado están? ¿No? Porque normalmente los planes de vivienda sí que te dicen hay tantas viviendas vacías en tal sitio pero no sabes ni de quién son ni dónde y para eso es básico para saber si se pueden digamos para actuar hay que saber todos esos datos de quién son para negociar o dónde están para saber no dónde están en un aforo de agua de consumos de agua de una zona del barrio tal no, no la dirección y tal y poder entrar para ver en qué estado están y además hacen falta políticas digamos amigas y no tan amigas para activar esto ¿qué quiere decir amigas? en el sentido que aquí se hizo una modificación de la ordenanza para que los vecinos a la población en caso de ceder la vivienda a la cooperativa durante un tiempo a cambio de rehabilitarla con una opción de compra si hacías esto tenías una desgrabación del 90% del IBI si a cabo de un tiempo no hacías nada se te recargaba el IBI ¿vale? digamos dentro de lo que podía hacer un ayuntamiento y además se 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 hizo una herramienta vía vía web de que cualquier vecino persona podía detectar que esto en Holanda se hace detectar que vivienda está vacía porque en realidad nadie sabe la cantidad de vivienda vacía exacta ni menos la cual la calidad es decir de donde está excepto lo que decía antes por tanto como activarla ¿no? entonces esto servía ¿no? un poco copiando el sistema holandés ¿qué hacen allí? activan la gente puede decir donde hay una vivienda vacía que se entonces hay más entidades colaboradoras que lo que hacen es el Estado sí que las marca es decir cada año me tienes que hacer un informe me tienes que decir quién está viviendo qué renta tiene la que está viviendo me tienes que decir evidentemente que no has vendido no sé aquí pero en Cataluña no se saben incluso si las viviendas supuestas de alquiler se han vendido o no las que han hecho promotores privados las que han hecho los públicos más o menos sí que se sabe sí que se sabe entonces esas entidades colaboradoras ¿no? lo que hacen es comprobar primero que esa vivienda está vacía es decir que no sea que el vecino te tiene manía y te ha puesto ahí a ver si me lo quitan de encima entonces es comprobar que esa vivienda es vacía y a partir de ahí se activan toda una serie de protocolos para activarla ¿no? desde informarle al propietario decirle que tiene ayudas o que las tiene o que las vincula a través de la entidad colaboradora es decir un poco como decía el compañero ahí hay una serie de protocolos digamos para llevar a activar esa vivienda ¿no? pero el primer paso es detectarla saber cómo está que si hay un marco regulatorio estatal o de comunitario o de comunidad o como ibas a llamar mejor pero incluso se puede llegar a hacer solo con un marco de administración local ¿no? de administración de ayuntamiento ¿no? entonces en este caso en el caso central era un edificio público vacío que se hizo un derecho de superficie a 75 años y en los otros dos eran dos edificios privados que se hizo una cesión no a 35 y 30 años sino a 30 y 25 al final fueron menos ¿no? en este caso como no era una población con tanta presión inmobiliaria como es Barcelona aquí el canon en un caso era muy bajo lo que se pagaba al propietario y en otro caso no se le pagaba nada sino solo el hecho de rehabilitar la vivienda porque otro problema que surge es vale tengo la vivienda vacía quiero ponerla en alquiler pero necesito dinero para poner para rehabilitarla a veces hay algunas ayudas que ahora ya no al menos en la comunidad de Cataluña pero a veces esas ayudas no son suficientes porque a veces la vivienda tiene patologías que no son solo pintar y cambiar la instalación eléctrica así que no son patologías mayores entonces eso también tira atrás al propietario que tiene esto vacío ¿no? es decir y entonces eléctrico digo porque si tengo que gastarme dinero encima voy a meter a alguien que no sé quién es pues para eso que se caiga de hecho así ¿no? entonces ahí la cooperativa lo que está promoviendo son dos conceptos primero el de decir no no te preocupes la cooperativa lo va a rehabilitar en algunos casos si hay temas estructurales se buscan acuerdos a medias esto lo haces tú esto lo hacemos nosotros e importante en el sentido de las personas que van a vivir allí y ese es otro concepto interesante del tema de la cooperativa son personas que son socias son personas que valoran la cooperativa son personas que están dentro de un proyecto que tienen derechos pero también tienen deberes es decir son personas que si un poco el lema un poco dicho así es que las personas tienen que amar la cooperativa en el sentido de decir que valorar lo que uno tiene no solo esperar que también es positivo que exista una política pública pero también desde la propia sociedad podemos ser capaces de generar demandas con la ayuda si acaso también si es el caso de la administración pero de poner en valor la propia acción nuestra y de no a veces que pasan no sé exactamente aquí pero en Cataluña a veces pasa que la vivienda pública de alquiler la poca que hay que es de todos porque le hemos pagado a todos no se valora entonces quiere decir que no se valora que a veces el propietario cuando sale de allí destroza la vivienda o se lleva el termo eléctrico y lo digo por conocimiento de causa entonces a veces esto también es una lástima en el sentido de que pienso que hay que valorar y hay que tener derechos también deberes en ese sentido en la cooperativa la morosidad es cero en estos momentos cero porque también solo se hacen aquellos proyectos que son viables desde un punto de vista de las personas que van a vivir como comentaba de ese 25 20-30% de la renta hay unos proyectos que tiran adelante y otros que no buscando siempre la mixtura la mixtura de rentas y social luego esto es otro otro proyecto en en BIC que esto es un este entró dentro que era vivienda de producción oficial en su momento y eso es un derecho de superficie a 75 años el municipio era una empresa pública municipal pequeña que tenía que hacer vivienda vivienda en este caso es obra nueva y bueno como mucha empresa municipal está quebró o está en números que no rojos y no hay capacidad de realizar vivienda y el endeudamiento municipal era muy elevado por tanto lo que lo que se lo que se propuso es decir mira en vez de y esto fue un convenio que se llegó con la diputación de Barcelona en vez del del triángulo que había antes de cajas que ya no existen ¿no? en Cataluña cajas diputación y ayuntamiento con empresa pública para hacer vivienda de VPO de compra-venta vamos a hablar de banca ética o inversor social diputación y cooperativa en el que la administración aporta una parte de capital pero ya no al 100% por tanto proyectos y hay dos más de este tipo proyectos que estaban que están atascados por el manera de funcionar de antes de cajas de diputación de empresa municipal la empresa municipal está en quiebra cajas ya no existen bueno vamos a intentar empezar a empezar a hacer otras otras vías digamos alternativas de activación de este peruño es un ejemplo para otro caso de un edificio que se acabó la planta 1 y la 2 y la baja quedó sin acabar y estaban los cerramientos hechos las cuatro paredes pues ahí también se actuó acabando la interior pero acabándolo con los propios usuarios también para reducir los costes para reducir los costes el que no quería el que no quería acabarla porque no tenía tiempo porque no sabía o no quería o lo que fuera pues ese pagaba pagaba más por lo que digamos y el que aportaba sus horas de trabajo o el propio material el material lo puedes comprar a través de la cooperativa o si lo quieres reciclar y cumple una normativa más digamos de insolvización etcétera pues pues adelante ahí están un poco los técnicos de la cooperativa que hacen sus sus truquillos por decirlo así y este es un proyecto en Andalucía un poco también vinculando el tema esto es un poco explicado lo que hace la cooperativa pero la la que es transcripción también es una asociación y la asociación lo que hace es buscar acuerdos con entidades del tercer sector para dar el concepto de mixtura social es decir por ejemplo aquí en Andalucía en Estonjines hay un grupo de mujeres que han creado una entidad que está formada por ellas mismas por mujeres que han superado la violencia de género y ellas mismas han creado esta entidad y estaban empezando a hacer ya tenían un negocio de catering catering solidario para el tema de catering con productos ecológicos y tal y además es un colectivo que por un lado tiene un problema de acceso a la vivienda de compraventa igual que todo el mundo pero también en el alquiler por dos motivos uno porque muchas veces son personas que no tienen trabajo en ese momento con hijos normalmente y además a veces incluso y esto no es un pueblecito tampoco está en la Sevilla es grande incluso a veces les pueden dificultar para alquilar un piso porque a ver si viene el marido y la arma y esas cosas yo me sorprendentemente se saben en algunos casos y además esas mujeres tampoco quieren ir a un refugio quieren tener un vecino alto y guapo no quieren tener ahí entonces lo que este colectivo con una gran capacidad en este caso de vinculación política social nos vamos a conseguir que nos cedan un terreno para hacer eso para buscar no solo nosotras sino otro tipo de familias y abajo vamos a hacer un espacio para el catering solidario para su negocio social y económico bueno y este es otro ejemplo digamos y si acaso lo explicaré ya no tengo fotos pero un par de ejemplos más un poco en relación con lo que estamos hablando hoy uno en el sentido de que es algo que está costando pero bueno que en su momento se realizó luego con el banco malo se paralizó y ahora hemos tenido un éxito y medio que es decir que es el tema a ver de por qué es decir por qué no podría no podían pasar los propietarios futuros desahuciados de su vivienda a pasar a ser usuarios indefinidos de una cooperativa que asuma la deuda con una quita razonable eso lo hicimos en un par de viviendas individuales antes del del banco malo también el banco malo lo ha cambiado un poco el panorama después del banco malo se consiguió en una corrala en un edificio ocupado de Andalucía por personas que habían perdido su vivienda habían ocupado el edificio se llegó a un acuerdo con el con un promotor privado para hacer una cooperativa de cesión de uso allí y llegar a un acuerdo al mismo tiempo se estaba negociando con con una con una caja de Andaluza para hacer lo mismo y mientras se estaba negociando y las intenciones eran muy buenas al día siguiente desalojaron el edificio ¿no? y bueno pero un caso sí que está feando y otro caso en Cataluña en Sabadell ahí se está proponiendo una cosa distinta es decir es un edificio que tiene 20 viviendas en las cuales están ocupadas 10 bueno nosotros estamos ahí estamos proponiendo después de intentar un alquiler social que nos dijeran que no y tal a través de la plataforma bueno pues vamos a la cooperativa a comprar el edificio con financiación 100% de la entidad ¿no? para sacarle su provisión de fondos ¿no? que tanto están preocupados por eso pero ahí es con la condición que el aval sea que el aval que la hipoteca sea sindicada ¿no? que sea conjunta de manera que hayan 10 familias de de mixtura digamos de economía media media con las otras 10 digamos de que pueden pagar a lo mejor 150 euros o una cosa así ¿no? bueno eso es ahora está bien se lo están pensando pero bueno no bueno seamos optimistas pero eso es digamos bueno en realidad y acabo porque creo que va a dar un poquito ¿no? ¿sí? ¿más bien? mal bueno básicamente evidentemente el sustra-civil no va a solucionar el problema de la vivienda pasa ¿no? por por reindicar por reacciones y políticas con mayúsculas pero también pasa por llevar modelos de este tipo a las mayúsculas ¿no? a las políticas antes de salir a su realidad se hizo una rehabilitación en la que ellos participaron ¿no? en la propia rehabilitación si no a ellos los números no les salían ¿no? ahí la cooperativa le daba la cobertura legal y técnica que hiciera falta pero y se hizo de esta manera que si no como comentábamos antes había un grupo detrás con más capacidad económica que en el fondo estaba deseando que no les salieran los números para ellos poder digamos acceder a la misma vivienda pero desde un punto de vista más llaves en mano ¿no? es decir más la cooperativa te lo rehabilita o un técnico que tú busques cotejando el presupuesto con la cooperativa no hace falta que sea un técnico de la cooperativa es decir la rehabilita y tú vas a vivir allí como con la llave ¿no? que te dan la llave ¿no? entonces un poco adaptarse a la realidad de cada de cada de cada grupo y también en el sentido de que estas personas desde un punto de vista individual muchos no cumplirían una evaluación de riesgos de una entidad financiera para darle un crédito para rehabilitación o ni siquiera los requisitos de un piso social que piden algunos ayuntamientos ¿no? en este caso la cooperativa también es una organización que lo que busca es digamos el aval conjunto la ayuda mutua es decir juntos sí que somos económicamente solventes más que separados ¿no? esto este es otro ejemplo este es más rural pero este es este es un ejemplo de una de una capacidad económica un poco más elevada esto era un antiguo centro de desentoxicación de aeronómanos que tenía una nave una nave les llamaban unas celdas de 30 metros cuadrados en forma de L y un cuerpo central de lo que sería una masía ¿no? un antiguo un caserío esto se se unió en 60 metros cuadrados de manera que hay unos espacios individuales de 60 metros cuadrados más un espacio conjunto de la masía ¿no? donde se hacen digamos actividades no solo de espacios habitacionales sino actividades de economía social aquí hacen hacen pasta ecológica se cultivan unos terrenos se hacen toda una serie de actividades en este caso fue una compra-venta de propiedad de la cooperativa y derecho de uso en otro caso hemos visto que era una cesión en el caso anterior una cesión con opción a compra la opción a compra lo pusimos para que se quedara contento el propietario porque por dos millones nadie lo va a comprar entonces el tema de esto es distinto aquí es un grupo una parte del grupo tenía una capacidad económica mayor era un profesor un investigador del CSIC un tipo de profesión con una capacidad económica media alta digamos hoy en día y un trabajo más o menos regular pero también aquí también había colectivos de los que por llamarlos de una manera colectivos de riesgo de exclusión aunque ahora de riesgo de exclusión es el 60 o 70% de la población pero en el sentido de por ejemplo de colectivos de que de que de manera de que manera separada tampoco podían conseguir un un acceso permanente y asequible a la vivienda incluso aquí hay un espacio que lo tienen reservado estoy copiando algunos modelos italianos de un espacio siempre rotacional para personas en situación muy de emergencia que la propia digamos grupo lo gestiona como parte de su forma de vida digamos y por ejemplo este sería un ejemplo más 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 urbano bueno esto es una población en la que se tenía previsto construir ocho viviendas nuevas y bueno se tenía que construir ocho viviendas nuevas en que el ayuntamiento tenía que poner parte del dinero creo que un 35% del capital para hacer estas viviendas la otra lo ponía en la diputación claro aquí nosotros estuvimos haciendo el plan local de vivienda y vimos que había 31 viviendas vacías en el centro histórico 31 viviendas vacías en un centro histórico que es bastante majo y bueno hombre entonces planteamos oye a ver porque si no en vez de construir ocho viviendas nuevas y pagar un 35% de eso porque intentamos activar algunas de las que están vacías y no pagamos nada y ese 35% lo dedicamos a otras cosas que esto llamado visto desde un punto más macro podía traducirse porque países como Noruega Suecia o estos que he dicho antes dicen no vamos a activar a un entidad colaborativa social no especulativa con un modelo claramente no especulativo para hacer viviendas de compraventa en cooperativa o en fundación o lo que quieras sino porque no vamos a activar un sector que por él mismo sea capaz de generar vivienda con el tiempo a lo mejor ayudándolo al principio para que el gasto público no vaya a esto sino a educación de investigación que es como también Noruega tenía un problema de colocación de deuda hace unos 15 años como aquí y que dijeron no no vamos a invertir en investigación e innovación y no vamos a gastar en otras cosas que luego nos repercuten porque donde está la vivienda social y en el País Vasco aún digo aún en relación al resto después de 35 años de política entre comillas de vivienda hay un 1 y pico por ciento de vivienda social a nivel estatal si queremos decir claro de aquí 35 años más si seguimos así pues a lo mejor habrá un 2 o un 0,75 depende entonces hay que buscar otras maneras también entonces aquí lo que se dice primero es vale muy bien 31 viviendas vacías pero ¿y qué? es decir ¿de quién son? ¿dónde están? ¿en qué estado están? ¿no? porque normalmente los planes de vivienda sí que te dicen hay tantas viviendas vacías en tal sitio pero no sabes ni de quién son ni dónde y para eso es básico para saber si se pueden digamos para actuar hay que saber todos esos datos de quién son para negociar o dónde están no dónde están en un aforo de agua de consumos de agua de una zona del barrio tal no no la dirección y tal y poder entrar para ver en qué estado están y además hacen falta políticas digamos amigas y no tan amigas para activar esto ¿qué quiere decir amigas? en el sentido que aquí se hizo una modificación de la ordenanza para que los vecinos la población en caso de ceder la vivienda a la cooperativa durante un tiempo a cambio de rehabilitarla con una opción de compra si hacías esto tenías una desgrabación del 90% del IBI si a cabo de un tiempo no hacías nada se te recargaba el IBI ¿vale? digamos dentro de lo que podía hacer un ayuntamiento y además se 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 hizo una herramienta vía vía web de que cualquier vecino persona podía detectar que esto en Holanda se hace detectar que vivienda está vacía porque en realidad nadie sabe la cantidad de vivienda vacía exacta ni menos la calidad es decir de donde está excepto lo que decía antes por tanto como activarla ¿no? entonces esto servía ¿no? un poco copiando el sistema holandés ¿qué hacen allí? activan la gente puede decir donde hay una vivienda vacía entonces hay más entidades colaboradoras que lo que hacen es el Estado sí que las marca ¿no? es decir cada año me tienes que hacer un informe me tienes que decir quién está viviendo y qué renta tiene la que está viviendo me tienes que decir evidentemente que no has vendido no sé aquí pero en Cataluña no se saben incluso si las viviendas supuestas de alquiler se han vendido o no es decir las que han hecho promotores privados las que han hecho los públicos más o menos sí que se sabe o sí que se sabe entonces esas entidades colaboradoras lo que hacen es comprobar primero que esa vivienda está vacía es decir que no sea que el vecino te tiene manía y te ha puesto ahí a ver si me lo quitan de encima entonces es comprobar que esa vivienda es vacía y a partir de ahí se activan toda una serie de protocolos para activarla desde informarle al propietario decirle que tiene ayudas o que no las tiene o que las vincula a través de la entidad colaboradora es decir un poco como decía el compañero ahí hay una serie de protocolos digamos para llevar a activar esa vivienda pero el primer paso es detectarla saber cómo está que si hay un marco regulatorio estatal o comunitario de comunidad o como me llamas mejor pero incluso se puede llegar a hacer solo con un marco de administración local de administración de ayuntamiento entonces en este caso en el caso central era un edificio público vacío que se hizo un derecho de superficie a 75 años y en los otros dos eran dos edificios privados que se hizo una cesión no a 35 y 30 años sino a 30 y 25 al final fueron menos en este caso como no era una población con tanta presión inmobiliaria como es Barcelona aquí el canon en un caso era muy bajo lo que se pagaba al propietario y en otro caso no se le pagaba nada sino solo el hecho de rehabilitar la vivienda porque otro problema que surge es vale tengo la vivienda vacía quiero ponerla en alquiler pero necesito dinero para rehabilitarla a veces hay algunas ayudas que ahora ya no al menos en la comunidad de Cataluña pero a veces esas ayudas no son suficientes porque a veces la vivienda tiene patologías que no son solo pintar y cambiar la instalación eléctrica así que no son patologías mayores entonces eso también tira atrás al propietario que tiene esto vacío ¿no? es decir y entonces eléctrico digo porque si tengo que gastarme dinero encima voy a meter a alguien que no sé quién es pues para eso que se caiga de hecho así ¿no? entonces ahí la cooperativa lo que está promoviendo son dos conceptos primero el de decir no no te preocupes la cooperativa lo va a rehabilitar en algunos casos si hay temas estructurales se buscan acuerdos a medias esto lo haces tú esto lo hacemos nosotros y importante en el sentido de las personas que van a vivir allí y ese es otro concepto interesante del tema de la cooperativa es son personas que son socias son personas que valoran la cooperativa son personas que están dentro de un proyecto que tienen derechos pero también tienen deberes es decir son personas que si un poco el lema dicho así es que las personas tienen que amar la cooperativa en el sentido de decir y que valorar lo que uno tiene no no solo esperar que también es positivo que exista una política pública pero también desde la propia sociedad podemos ser capaces de generar demandas con la ayuda si acaso también si es el caso de la administración pero de poner en valor la propia acción nuestra y de no a veces que pasan no sé exactamente aquí pero en Cataluña a veces pasa que la vivienda pública de alquiler la poca que hay que es de todos porque le hemos pagado a todos no se valora entonces quiere decir que no se valora que a veces el propietario cuando sale de allí destroza la vivienda o se lleva el termo eléctrico porque y lo digo por conocimiento de causa entonces a veces esto también es una lástima en el sentido de que pienso que hay que que hay que valorar y hay que tener derechos también deberes en ese sentido en la cooperativa la morosidad es cero en estos momentos cero porque también los proyectos solo se hacen aquellos proyectos que son viables desde un punto de vista de las personas que van a vivir como comentaba de ese 25 20-30% de la renta hay unos proyectos que tiran adelante y otros que no buscando siempre la mixtura la mixtura de rentas y social luego esto es otro otro proyecto en en BIC que esto esto es un este entró dentro de lo que era vivienda de producción oficial en su momento y eso es un derecho de superficie a 75 años el municipio era una empresa pública municipal pequeña que tenía que hacer vivienda vivienda en este caso es obra nueva y bueno como mucha empresa municipal está quebró o está en números que no rojos y no hay capacidad de realizar vivienda y el endeudamiento municipal era muy elevado por tanto lo que lo que se lo que se propuso es decir mira en vez de y esto fue un convenio que se llegó con la diputación de Barcelona en vez del triángulo que había antes de cajas que ya no existen en Cataluña cajas diputación y ayuntamiento con empresa pública para hacer vivienda de WPO de compra-venta vamos a hablar de banca ética o inversor social diputación y cooperativa en el que la administración aporta una parte de capital pero ya no del 100% por tanto proyectos y hay dos más de este tipo proyectos que están atascados por la manera de funcionar de antes de cajas de diputación de empresa municipal la empresa municipal está en quiebra cajas ya no existen bueno vamos a intentar empezar a empezar a hacer otras otras vías digamos alternativas de activación de este pero bueno es un ejemplo para otro caso de un edificio que se acabó la planta 1 y la 2 y la baja quedó sin acabar y estaban los cerramientos hechos las cuatro paredes pues ahí también se actuó acabando la interior pero acabándolo con los propios usuarios también para reducir los costes para reducir los costes el que no quería el que no quería acabarla porque no tenía tiempo porque no sabía o no quería o lo que fuera pues se pagaba pagaba más por lo que digamos y el que aportaba sus horas de trabajo o el propio material o si el material lo puedes comprar a través de la cooperativa o si lo quieres reciclar y cumple una normativa más digamos de insonorización etcétera pues pues adelante ahí están un poco los técnicos de la cooperativa que hacen sus sus truquillos por decirlo así y esto es un proyecto en Andalucía un poco también vinculando el tema esto es un poco explicado lo que hace la cooperativa pero la que es Ostracivic también es una asociación y la asociación lo que hace es buscar acuerdos con entidades del tercer sector para dar el concepto de mixtura social es decir por ejemplo aquí en Andalucía en Estonjines hay un grupo de mujeres que han creado una entidad que está formada por ellas mismas por mujeres que han superado la violencia de género y ellas mismas han creado esta entidad y estaban empezando a hacer ya tenían un negocio de catering catering solidario para el tema de catering con productos ecológicos y tal y además es un colectivo que por un lado tiene un problema de acceso a la vivienda de compra-venta igual que todo el mundo pero también en el alquiler por dos motivos uno porque muchas veces son personas que no tienen trabajo en ese momento con hijos normalmente y además a veces incluso y esto no es un pueblecito tampoco está en la Sevilla es grande incluso a veces les ponen dificultad para alquilar un piso porque a ver si viene el marido y la arma y esas cosas yo me sorprendentemente se saben en algunos casos y además esas mujeres tampoco quieren ir a un refugio quieren tener un vecino alto y guapo no quieren tener ahí entonces lo que este colectivo con una gran capacidad en este caso de vinculación política social pues no nos vamos a conseguir que nos cedan un terreno para hacer eso para buscar no solo nosotras sino otro tipo de familias y abajo vamos a hacer un espacio para el catering solidario para su negocio social y económico bueno y este es otro ejemplo digamos y si acaso lo explicaré ya no tengo fotos pero un par de ejemplos más de un poco en relación con lo que con lo que estamos hablando hoy uno en el sentido de que es algo que está costando pero bueno que en su momento se realizó luego con el banco malo se paralizó y ahora hemos tenido un éxito y medio que es decir que es el tema a ver de por qué es decir por qué no podrían no podían pasar los propietarios futuros desahuciados de su vivienda a pasar a ser usuarios indefinidos de una cooperativa que asuma la deuda con una quita razonable eso lo hicimos en un par de viviendas individuales antes del del banco malo también el banco malo lo ha cambiado un poco el panorama después del banco malo se consiguió en una corrala en un edificio ocupado de Andalucía por personas que habían perdido su vivienda habían ocupado el edificio se llegó a un acuerdo con un promotor privado para hacer una cooperativa de cesión de uso allí y llegar a un acuerdo al mismo tiempo se estaba negociando con con una con una caja de Andaluza para hacer lo mismo y mientras se estaba negociando y las intenciones eran muy buenas al día siguiente desalojaron el edificio y otra cosa bueno pero un caso sí que está haciendo y otro caso en Cataluña en Sabadell ahí se está promoviendo una cosa distinta es decir es un edificio que tiene 20 viviendas las cuales están ocupadas 10 bueno nosotros ahí estamos proponiendo después de intentar un alquiler social que nos dijeran que no y tal a través de la plataforma bueno pues vamos a la cooperativa a comprar el edificio con financiación 100% de la entidad ¿no? para sacarle su provisión de fondos ¿no? que tanto no están preocupados por eso pero ahí con la condición que el aval sea que el aval que la hipoteca sea sindicada ¿no? que sea conjunta de manera que hayan 10 familias de mixtura digamos de economía media con las otras 10 digamos de que pueden pagar a unos 150 euros o una cosa así ¿no? bueno ahora está bien se lo están pensando pero bueno no seamos optimistas pero eso es digamos bueno en realidad y acabo porque creo que va a dar un poquito ¿no? ¿sí? ¿más bien? vale bueno básicamente evidentemente el sustra-civic no va a solucionar el problema de la vivienda pasa ¿no? por por reivindicar por reacciones y políticas con mayúsculas pero también pasa por llevar modelos de este tipo a las mayúsculas ¿no? a las políticas y también pasa por hacer ejemplos prácticos a pequeña escala es decir en Bilbao ¿no? es decir en Bilbo de bueno vamos a activar ese patrimonio en desuso ya sea de quien sea primero hay que averiguar de quien sea si es público pues apretando por ahí si es privado pues dando buscando alternativas ojalá hubiese una una legislación que encima las apretara más que pondría las cosas más fáciles entre comillas ¿no? pues es es importante decir mira hay esto aquí está funcionando ¿no? está funcionando en Dinamarca que empezaron hace noventa y pico años bueno empezaron como estamos aquí ¿no? no entonces en ese sentido sí que propongo y y reivindico ¿no? que que desde la parte política de partido y la parte política de ciudadano que aquí estáis juntos ¿no? pues se actúe ¿no? se actúe para aplicar modelos intermedios que si a largo plazo tienen una aceptación pues tienen su influencia política social y transformadora de manera muy clara en en muchos aspectos ¿no? no hemos entrado mucho en temas de espacios comunes de temas energéticos etcétera etcétera que podíamos entrar ¿no? y y así ahora se acabó para mí o para algunos de nosotros lo más importante es es esta frase ¿no? que que están aquí ¿no? un un usuario decía ¿no? para mí más importante es Astrochiric ha sido sentir en un grupo social diverso ¿no? es decir antes la esta esta persona estaba en la calle y nadie le miraba y yo mismo tampoco es decir no no mea porque las cosas que no nos gustan las solemos no mirar ¿no? porque no creer que nos pase a nosotros entonces es decir mira yo ahora estoy en un sitio donde tengo el mismo voto que tú que y cuando levanto la mano la gente me escuche bueno entonces eso es eso es vivienda eso es eso es vivienda ¿no? parte de sistema energético parte de un espacio de economía de espacios de negocios o empresa social aparte de un espacio intermodal de 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 vehículos bueno no solo son una habitación y tal ¿no? es un la vivienda tiene un gran poder ¿no? que he dicho más de una forma más académica ¿no? aquí lo de abajo pues es bueno esto los conjuntos habitacionales con mixtura social implantados en entornos urbanos complejos inciden directamente de forma positiva sobre el bienestar y la superación social de sus habitantes ¿qué quiero decir? que gobiernos en Alemania gobiernen la derecha o la izquierda en otras cosas es muy distinta ¿no? pero pero en tema de vivienda estos actores estas cooperativas alemanas los One Project los Landeltaneses en cada país son actores que están actuando que tienen su propia claridad y que nadie se atreve a tocarlos ¿no? porque porque saben que son eficaces ¿no? eficaces primero que no endeudan tanto la administración y eso les gusta mucho en la administración pero 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 también saben que su actuación en un territorio traspasa traspúa más allá de hacer unas viviendas bien 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 sino así es traspúa la responsabilidad y el tejido asociado con las dificultades que tiene todo esto ¿no? pero bueno es así es así y está funcionando bien en los sitios donde se ha implantado bueno